Hola a todos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión les vengo a compartir estas uñitas en rosita traslúcido y un poquito de 3D, esperando que les guste este video, así que comencemos. Aquí vamos a estar eligiendo los tips. En esta ocasión vamos a estar trabajando con tips estileto, solamente que los vamos a estar recortando de esta parte del tip para dejarlos más cortitos. Aquí vamos a dar un poquito de curvatura al tip y vamos a difuminar donde empieza unión de tip a uña natural. De esta manera lo vamos a estar haciendo. Ya una vez pues hecho este pasito, vamos a desvanecer laterales de esta manera y lo vamos a estar haciendo por ambos lados de nuestro tip. Ahora con un cepillito voy a estar retirando todo el polvito que soltaron y veo si ya están a la medida de la uña. Y una vez ya estando mis tips a la medida de mi uña, aplicamos resina y empezamos a aplicarlos a mi uña natural. Y este pasito lo hice en todas mis uñas. Voy a estar quitando un poquito de filo en esta parte pues de la uña. Y también retiramos todo el polvito. Aquí vamos a estar aplicando ya con las uñitas previamente preparadas. Vamos a estar aplicando, vamos a estar aplicándonos, perdón, primer sobre la uña natural. Y voy a estar trabajando con algunos glitters a base, con unos acrílicos, perdón, a base de glitter. Y entonces voy a estar aplicándome esta pequeña pues cantidad de acrílico porque cuando yo me aplico mezclas a base de glitters, siempre se me queda bien pegado a mi uña natural. Entonces también aplicamos, bueno, me gusta a mí aplicar esa basecita de acrílico cristal para proteger pues mi uñita natural. Y bueno, aquí vamos a estar empezando a aplicar esta mezcla que yo misma preparé. Tal vez se las esté compartiendo como la realicé en mi Facebook. A lo mejor les hago un, una transmisión en vivo. Nunca lo he hecho pero, pero pues a ver si mañana o tal vez ahora me anime pues hacerlo. Sería en mi Facebook. Les voy a dejar el link de mi Facebook. Ustedes me pueden encontrar como Maya Ortiz. Así me pueden encontrar. Y también tengo mi página, Mayas Neons. Pero normalmente estoy más en mi Facebook personal. Bueno, es personal pero nada más comparto cositas de las uñas. Y bueno, aquí llenamos toda la uñita con esta mezclita y así es como queda. Ya aplicada en la uña. Aquí sentí que me faltó más mezcla para cubrir esta partecita que quedó sin cubrir. Entonces agarré muy poquita mezclita y pues llené ese espacio que nos faltó por cubrir. Y bueno, en esta uñita del dedo meñique vamos a estar aplicando pues la misma mezclita. Y lo vamos a estar aplicando comenzando como siempre en área de cutícula. Para posteriormente barrer la mezcla hacia la punta y pues tratar de cubrir toda la uñita. Con esta pues mezcla. Es una mezclita en tono fucha, un rosita pues más subidito. Pero lo que me gustó de estos glitters que son mate. Fue lo que me gustó de estos pues glitters. Estos glitters yo se los compartí en las compritas que les mostré hace como unos 5 días. Y pues ahí les mostré la marca también. Pero como les digo, tal vez les comparta como la realicé y pues ahí les muestro más a detalle. Y pues les comparto pues como la realicé. Es bien fácil chicas. Ya más o menos se van a dar cuenta mirándola que es lo que lleva. Incluido pues en esta mezclita. Y queda bien, bien bonita. Y bueno, en esta uñita del dedo gordito también la vamos a estar aplicando. Esta mezclita y pues también tratando de cubrir toda la uña con esta mezclita. Y vamos a dar el gruesor adecuado con nuestro acrílico cristal. Aquí también voy a estar utilizando este acrílico medio traslúcido, rosita. Yo el acrílico rosa, yo no lo compro. Yo lo hago con un pigmento que también les compartí en este video de mis compritas. Porque es bien fácil de hacer chicas. Aparte lo podemos subir de intensidad o bajar. Lo podemos hacer al tono deseado. En esta ocasión lo dejé un poquito más subidito. Pero ya cuando seca ese acrílico se ve más claro. El color no se ve tan subidito como se ve ahorita que lo estamos empezando a aplicar en la uña. Cambia el color una vez secado el acrílico. Y bueno, también voy a estar aplicando esta otra perlita en el centro de la uña. La voy a barrer de lado a lado por todo el peralte y después en punta. Quise trabajar esta vez con esta punta estileto. Pero ustedes se pueden hacer sus uñitas como a ustedes más les gusten. A mí me gustan pues las uñas largas. A veces les comparto videos seguiditos con uñas cortas. Ahorita estoy haciendo más uñas largas. Depende cómo me sienta. Pero ustedes pues claramente se lo pueden hacer a largo deseado. No necesariamente pues este tipo de uña. Yo comprendo que es difícil de llevar como les digo con este tipo de uña. Yo ahorita ya me las recorté. Apenas ayer domingo me las hice y pues inmediatamente me las recorté. Porque me da miedo cargar este tipo de uñas así largas. Porque siempre ando haciendo mi quehacer y todo eso. Y es peligroso. Imagínense si se me llega a caer una uñita que ni lo quiero ni pensar. Pues ya no haría videos por un tiempo hasta que me salgan. Y entonces soy bien cuidadosa para en esos aspectos. Si no hiciera yo videos como los estoy haciendo ahora constantemente. Pues me las dejara más días. Pero tengo que ser muy cuidadosa con mis uñas. Para poderles compartir videos y videos. Y más videos. Y bueno aquí vamos a hacer una... Un moñito más bien ya fui y me limé todas mis manos, mis uñitas. Porque no quería hacer el video tan largo. Creo que se me fue más de 12 minutos. Así que omití ese paso del limado. Porque constantemente siempre lo hago. Aparte cuando yo les muestro como me preparo los tips. Me gusta no compartirles pues como limo. O cuando les comparto como limo no preparo los tips. Al principio para evitar hacerles el video tan largo. Bueno aquí estoy formando este moñito. Este acrílico de Fantasinos viene suelto. Lo venden suelto este tono. Es bien fácil chicas para hacer el 3D. De verdad que te va a quedar a la primera. Es muy fácil de manejar este acrílico. Así que te lo recomiendo que te lo compres. Si aún no sabes 3D como yo. Yo no tengo mucha experiencia. Este moñito no me quedó perfecto. Pero es bien facilito de hacer. Pero pues como yo siempre les digo. Ya con el movimiento de la mano. Ustedes muevan la mano. Y pues ahí no se notan los errores. Ya con el movimiento de la mano. Pues ni quien note. Pero si se mira bonito. El moñito. Lo que yo hago es que aplico. Pues el acrílico. Y dejo que se seque un poquito. Para después estarlo manejando. Y formar los moñitos. Y aquí este como un lacito o petalito. Que por el momento es lo que yo puedo hacer. Para pues más o menos hacer el moñito de esta manera. Se me hace bien facilito hacer este moño de esta. Pues formarlo de esta manera. Bueno en esta uñita voy a estar aplicando estos. Estas basecitas de acrílico. Y vamos a adherir unos Swarovskis. Para que al momento de adherirlos a esto. A este acrílico doradito. Salga alrededor. Pues el acrílico doradito. Y le di. Y le de un look diferente al Swarovski. Como pueden ver aquí. Aquí se me fue más acrílico de esta parte. Así que. Pues voy a estar detallando un poquito más. Pues el. Pues el Swarovski ya aplicado. En el acrílico. Y así es como quedó. Así decoré esta uñita. Puse dos Swarovskis de menor tamaño. Alrededor del Swarovski. Pues que aplicamos en el centro. Aquí voy a estar aplicando esta decoración. Esta piedrería. Y pues así fue como quedó. Pues la decoración. Y pues el moñito ya aplicados en la uña. Voy a estar aplicándole. Gel UV al diseño. Para pues. Que brille aún más. Pero en las uñitas del centro. Vamos a hacer una pequeña mezclita de gel. Ustedes pueden estar utilizando un gel. Que no les guste. O que ya esté por terminar. Porque se va a contaminar. A este gel. Le vamos a estar aplicando un poquito de pigmento. Pero yo. Por error mío. Como nunca lo había hecho esto. Quise hacerlo aquí. ¿Por qué? Cuando estaba aplicando el moñito en 3D. Se me cayó un poquito de pigmento a la uña. Y me gustó el brillo que dio. Entonces dije yo. Pues le voy a aplicar a mi gel. Un poquito de pigmento. Pero después retiré un poco de pigmento. Porque era demasiado. Y yo nada más quería un brillito así. Suavecito sobre la uña. Lo voy a estar aplicando de esta manera. Como pueden ver. Así que aplíquenle bien poquito. Si quieren hacer este. Pues esta mezclita del gel con pigmento. Aplíquenle muy poquitín. Un momentito. Para. Se mira mejor. Aplicando un poco de producto. Al gel. Bueno una vez ya aplicado nuestro gel. Llevamos a curar a lámpara. Y voy a estar hidratando un poquito mi cutícula. Porque de verdad que. Ya las traigo bien feas. Antes yo no. Yo no era muy constante en el canal. Como ahora. Y pues. Esta vez que me las hice. Si me lastimé un poquito. Aparte mis limas eran nuevas. Así que. Me lastimé un poco. Y bueno chicas. Así fue como quedó este diseño. Como les digo. Yo no tengo mucha experiencia. En el 3D. Pero ya me estoy animando. A practicar más. Y pues. Esperando que les haya gustado. Este diseño. Se lo pueden llevar a cabo. Si es que les gustó. En uñas más cortitas. Y pues. Como ustedes. Pues más les guste. Cargar sus uñas. En uñas cofín. Estileto. Como más. Más. Más te guste a ti. Cargarte tus uñas. Y así es como quedó este diseño. Esperando de todo corazón. Te haya gustado. Compartido para ustedes. Con mucho. Mucho cariño. Si te gustó la mezcla. Tal vez. Se las comparta aquí. En YouTube. No sé. Todavía sin el Facebook. Es tan sencillo. O a lo mejor. Les paso la receta. No sé. Escrita. Y se los comparto. No sé todavía. Cómo lo vaya a hacer. Es bien fácil. De hacer. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Nos vemos. En un próximo video. Los quiero muchísimo. Bye.